Con estos jóvenes militantes del periodismo vamos a tratar de descubrir los próximos 15 días a partir de que mañana empiezan los avisos o la propaganda que el domingo hay un debate y que Cristina decidió que hasta el último día no va a dejar de limpiar la cocina en la Casa Rosada y en Olivos ¿Con quién empiezo? ¿Con la señora que entrevistó hace poco a Karina Rabolini? Sí, es lo mismo por supuesto pero la verdad que es simpático lo que está pasando me parece que obviamente, no sé si vieron los avisos que tiene pensado sacar Scioli mañana Lo vi, vi uno Hay uno que es maravilloso, realmente son creativos El protagonista es Sergio Massa Realmente me parece que es inteligente Es una maniobra desesperada, por supuesto Pero bueno, involuntariamente Sergio Massa Involuntariamente Sergio Massa porque son los spots de Sergio Massa recortados para la campaña de Daniel Scioli y Daniel Scioli reafirmando lo que Sergio Massa decía para la campaña, para la primera vuelta Realmente son curiosos De falta decir, yo lo hubiera votado No, y además dice, como usted no crea si usted votó a Sergio Massa, ahora también tiene candidato Realmente es una maniobra desesperada, creativa, simpática me parece que es mucho mejor que la campaña negativa también demuestra que no tienen estrategia que cambian la estrategia y esto es información Sé que ayer todavía estaban diciendo si hacían campaña negativa o salían a buscar los votos peronistas de Sergio Massa que realmente es lo que, digamos, enseguida se dieron cuenta pero no lo supieron resolver bien Demuestran que realmente no estaban preparados para este escenario ¿Y en el corazón de Macri vos qué ves? ¿Cómo acompaña? No, en el corazón de Macri lo que veo es por favor flotemos todo lo que podamos no nos equivoquemos lo que dice el manual que si tu adversario se equivoca hace todo por vos lo único que podés hacer o tenés que hacer es no equivocarte no tener un traspié con algún como describías al principio en tu editorial Roberto no tener ningún cisne negro que te salga dentro de tu propio reducto y creo que sí, Mauricio Macri ha ido ganando terreno yo no sé si por sí mismo por el asesoramiento de Durán Barba o por todos aquellos que lo han coachado o verdaderamente llegó el momento en que encarnó e interpretó el papel que una parte de ese electorado estaba esperando que encarnara Que quiero ser presidente Hoy estuve hablando con Federico Mayol que es el periodista que sigue la gira de Mauricio Macri por el interior en Infobae y me dice Federico le digo, es cierto que se emociona, es cierto me dice, Silvia, es que es impresionante lo que pasa es la fascinación de la gente cómo se le acerca cómo lo mira realmente con una esperanza dice, yo mismo no puedo creer y dice que hay un proceso de transformación interna muy profundo de acercamiento a la gente de besar chicos él siempre ha mostrado reticencia reticencia porque él es fóbico desde el secuestro y demás que él estuvo muchas horas metido dentro de un cajón mortuorio y después estuvo encerrado en una sala casi un mes en una sala muy chiquitita como el ala de este avión entonces él siempre ha tenido conductas muy fóbicas con la gente bueno, dice Federico Mayol que realmente es impresionante lo que ha cambiado en su contacto con la gente y no solo eso cómo lo disfruta qué es realmente para los argentinos que estamos muy acostumbrados a presidentes de características caudillescas digamos a los caudillos en un buen sentido es decir, que disfruten el contacto con la gente en ese sentido me parece una muy buena noticia pero también habla de la tremenda transformación interna del candidato de Cambiegos a mí lo que me sigue fascinando periodísticamente es la debacle de Scioli es el desbande no sé Roberto alguna vez se ha visto un peronismo en semejante desbande y digo peronismo porque más que desbande están buscando acomodarse no, claro pero desbande en términos generales por ejemplo muy interesante es la carta de la Sota que envió a sus militantes en Córdoba cómo el peronismo el peronismo subyacente está rogando que gane Macri de la Sota no puede decirle a su electorado voten a Macri no, pero dijo no lo voten a Scioli obvio si no, ¿qué puedo hacer? obvio porque bueno ahora tiene la CGT de Córdoba que lo apoya a Scioli todo muy testimonial todo muy pobre porque el cordobés creo que ha votado más a favor de Mauricio que el propio habitante de la ciudad de Buenos Aires o sea, somos la provincia los cordobeses habitamos en la provincia creo que más macrista de todas pero che, no lo decís con orgullo eso, ¿no? no, no creo que no digo para no, pero no incorporemos la militancia sí con orgullo no, no de ninguna manera no, estoy bromeando pero sí que Córdoba se adelanta el orgullo vendría por el lado en que Córdoba se adelanta a los cambios del país y en todo caso lo que creo que ha pasado con el peronismo de Córdoba es que claramente de la Sota está viviendo la ilusión es el renovador eterno fue renovador en el 83 y fíjate cómo queda en el tablero junto con Urtubey bueno, los más jóvenes son los que más chances tengan pero si le va mal al kirchnerismo si le va mal a Scioli Randazzo, Urtubey por supuesto Sergio Massa y de la Sota quedan allí muy colocados para después del entierro del kirchnerismo que lleve al PJ al peor de los escenarios en muchísimos años darse la chance de renovarlo ahora ustedes creo que vos aceptás más o menos lo que él dice sí, yo creo que de la Sota y Massa no van a tener tantas chances en el futuro como ellos creen no van a tener pero lo haces dentro del peronismo la cuestión es que uno lo que está observando es que tanto Massa como de la Sota son importantes para el eventual triunfo de Macri y quizá para la posterior gestión de Macri sea porque aportan personal o porque se aportan ellos mismos bueno, hay ahí un tema yo creo que eso no está resuelto yo avalo la teoría hoy de Carlos Pañi en La Nación que dice el dilema Sergio Massa María Eugenia Vidal todavía no lo resolvió porque digamos me parece que no tiene que resolverlo sí me parece que no es algo que tiene que resolver ya digamos primero hay que ver realmente cómo sale parado Mauricio Macri en las elecciones es decir realmente si gana y si gana por qué porcentaje es decir hay muchas incógnitas todavía ¿crees que esto esté jugado? creo que sí creo que sí pero todavía puede aparecer un cine negro digamos yo creo que sí por supuesto pero bueno exacto hay que ver todavía no se sabe qué cosa puede pasar creo que resolver el enigma o el dilema Sergio Massa no es para no es para ahora me parece que Sergio Massa tiene una habilidad única digamos en estos niveles es un un fabricante de humo descomunal yo creo que realmente es un caso de escopeta hoy puse un tuit es un caso de escopeta pero digamos de un humo que ha quedado bastante consolidado yo yo en eso Silvia creo que creo que Sergio Massa sacó sacó ese porcentaje importante por cierto primero porque él tiene una voluntad de poder descomunal es indudable pero además porque había mucha gente que tenía miedo a votar a Mauricio Macri me parece que esos votos no son de Sergio Massa está bien pero lo tenían contra el Massa lo tenían en la lona en el knockout el macrismo le decía tu opción es bajarte o acompañarte o pasar un papelón y la verdad que Massa con una con lo propositivo con todo lo que armaron terminaron obligando en una campaña absolutamente anodina a un Macri y a un Scioli a que por lo menos no se logró del todo pero generaron un par de propuestas yo en eso Roberto creo que la foto que mejor define este momento de la Argentina no es la que vamos a tener el 22 es la que tuvimos el 25 30 diputados va a tener una de la Sota hoy avisó en Córdoba vamos a hacer una clave para la gobernabilidad vamos a hacer una oposición constructiva racional vamos a apoyar lo que haya que apoyar claramente pero tenemos 30 diputados entonces la sociedad argentina que ahora votará segura todo hace parecer a un Macri hasta jugando con la idea que saque mucho más del 54% de Cristina y eso crispe mucho más al gobierno al kirchnerismo y a la propia Cristina esa foto va a ser la de un balotaje que hasta ahora nunca hubo pero la composición del poder va a ser tripartito y va va a obligar lo que veníamos lo que se venía observando a un congreso que ensaye nuevas formas a una política que por fin se parezca entre comillas a la normalidad ese es tu deseo porque lo que uno ha visto en la Argentina es la capacidad de los que son presidentes de capturar las voluntades de esos que son de otros partidos y uno de pronto siempre apela a la grosería de un ex hombre deportivo pero la verdad que ya ni vale la pena nombrarlo pero lo cierto es que esto es lo que ocurrió en la Argentina la captación o la cooptación yo creo que digamos es esperable digamos primero yo creo sinceramente que si gana Mauricio Macri va a haber otra calidad institucional no me cabe absolutamente ninguna duda a la que se vivió en los últimos 12 años o sea es incomparable en ese sentido creo que ese escenario idílico no va a suceder porque me parece que si gana Mauricio Macri hay que ver vuelvo a decir como gana va a tener mucho poder y vuelvo a decir yo no estoy tan segura que el frente renovador Sergio Maza y José Manuel de la Sota que finalmente para qué quieren ser parte de digamos en qué sentido ofrecen una gobernabilidad en realidad para fortalecerse y después imponerle condiciones al gobierno me parece lo mismo que debe querer para quedarse con el peronismo claro me parece que el peronismo este digamos el peronismo va a sufrir una implosión ya está viviendo una implosión realmente sí sí descomunal sí sí descomunal creo que es digamos solo comparable la de 1983 perdón la implosión es le echan la culpa a Scioli o le echan la culpa a Cristina porque en realidad parece que a Scioli lo están como no es lo que pensamos pero el problema me parece que no fue Scioli obvio no no el problema es Cristina el problema es Scioli y el problema son todos los gobernadores y todo el peronismo que se dejó domesticar y no puso ningún tipo de límite perdón y la sociedad argentina porque esta sociedad tan emocionada ahora con Macri emocionada hace 15 minutos con Macri el movimiento popular el hombre que como vos decís que no sé de dónde nos iba a sacar pero que nos va a llevar a las alturas no estaba antes y antes era saludo uno y dos a la familia Kirchner sí era saludo uno sí 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 era era una sociedad domesticada era una sociedad con miedo era una sociedad que realmente absolutamente resignada que lo único que se podía vivir era un poder central unitario que se juzgaba y bueno y que además como vos bien decís hasta el 9 de diciembre Cristina va a seguir gozando de ese disfrutando de cómo de cómo domestica todos los demás yo no creo que haya un enamoramiento con Macri que Macri digamos que el resultado de noviembre ahora el 22 sea porque la sociedad cayó bajo el influjo de los ojos celestes de Macri yo creo en eso ahí veo un rasgo de miría sin mirar los ojos viste no creo que como en algún momento planteaba Jorge Giacove cuando explicaba los procesos no las encuestas digo la sociedad usa instrumentos instrumento para frenar al kirchnerismo a Néstor Kirchner en 2009 fue de Narváez listo después el instrumento sabe qué hacer o no para perdurar Massa fue el instrumento para frenar a Cristina en la red reelección en 2013 hoy Macri sí vaya es un gran instrumento para terminar con este ciclo ahora reitero la composición del voto de la sociedad no está reflejando un gran enamoramiento a lo mejor cae como decís vos caemos todos o los políticos en el transfugismo y todo se acomoda como siempre ha sido pero eso es por un lado y por el otro lado Roberto el mea culpa o en todo caso todos sobre Scioli esto es lo que yo vengo planteando de hace ya algún tiempo todo el mundo que quiso ver en Scioli a un hombre que nunca fue y todavía leo análisis que dicen bueno le quedan dos semanas para diferenciarse pero perdóname Scioli ganó perdió porque apareció la Vidal la Vidal no va a estar perdió porque estaba Aníbal Fernández denostado anatemizado hasta por el Papa pobrecito el jefe de gabinete Aníbal Fernández tampoco va a estar entonces ¿cómo es posible que le pueda ir tan mal? bueno porque justamente lo que se rompe es este digamos es el miedo y los límites están claramente fijados por el tipo de alianza que tiene el Frente para la Victoria que es una alianza para continuar con lo que había y con una centralidad con una jefa de campaña que no resiste dejar ese centro y que quiere seguir manejando en Córdoba en Córdoba lo diríamos así le picaron el boleto a Scioli la sociedad le picó el boleto a Scioli picarle el boleto es te descubrimos te descubrimos fuiste un doble agente maravilloso a los kirchneristas les hiciste creer que eras de ellos que podías encarnar el modelo nacional y popular nunca el cristianismo puro le creyó de hecho por eso lo desguazan ahora todos los días con alguna declaración impertinente que obstruye la campaña y por el otro lado el público independiente al que ilusionó pero con buena fe porque con sus modales con su con su carácter afable Daniel Scioli conquistó ese electorado independiente pero ese electorado independiente que ve que necesita un cambio que ve que hay tantos pobres que ve que hay inflación estaba esperando que cuando ya fuera dueño te acordás que no no se diferencia porque tiene que competir con Randazzo una vez que le gane a Randazzo entonces si Daniel va a ser el dueño ¿cuánto lo esperaron a Scioli? ¿cuánto se lo esperó a Scioli para que fuera más Scioli que nunca? la verdad me parece patético el papel que está haciendo este el candidato del Frente para la Victoria el gobernador de la provincia de Buenos Aires de tratar de diferenciarse ahora aparece un spot diciendo yo sé que están cansados de peleas pero yo seré distinto ahora esto que vos describís esto que vos ves esto que uno ha visto uno no puede pensar que un señor que fue vicepresidente que es gobernador de la provincia de Buenos Aires no lo haya visto han sido cómplices de un sistema de un sistema absolutamente bueno habrá efectividades conducentes que los han conducido a estar arrodillados esa es una frase de él que es radical bueno no sé realmente me parece entre los dos quiénes somos más pero yo lo que creo sinceramente es que hay que sacarse el sombrero frente al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner porque ha domesticado a hombres muy duros muy curtidos que off the record dicen no porque es una barbaridad es una loca y no hay que permitir pero después nadie se le anima hasta el otro día le impusieron dos auditores cuando esperaban tener que ver ellos con el más así se le animó más así bueno vuelvo o sea quiero decir esto por supuesto hay un sector del peronismo que se le ha animado en el 2013 pero insisto con un tema hoy el peronismo no es masa hoy el peronismo no es José Manuel pero volviendo al tema de Scioli no pero yo quiero volver al tema de masa porque si no vos me lo volvés a sacar el tema de José Manuel de la Sota el peronismo hoy ayer y siempre el que no tiene los mastiquines no puede conducir masa y de la Sota para tener mastiquines plata poder espacios cargos para tener esos mastiquines tienen que negociar con Macri Schiaretti y Urtubey Schiaretti y Urtubey son otra cosa a de la Sota y masa totalmente distinto yo lo que estoy es tirando yo estoy tirando unas líneas y estoy diciendo me cansé de la discusión entre ustedes mañana tengo que hacer un diario me dan el título te doy ya el título todavía no está resuelto ni siquiera el camino por el cual el peronismo se va a reconstruir no hay ninguna razón para creer que va a pasar por el lado de masa ni esta ilusión que tiene José Manuel de la Sota de que va a ser el próximo presidente del PJ yo ya puedo decir no o sea el que tiene los mastiquines o sea es más probable que lo tenga Urtubey tenga ese lugar a José Manuel de la Sota eso es no entender me parece el peronismo Silvia y Pablo les agradezco pero les pido un título porque con ese título yo no vendo un diario díganme qué va a hacer Cristina de acá al 9 o qué va a intentar a quién va a querer echar a quién va a querer perjudicar qué es lo que va a querer sumar qué es lo que va a esterilizar o no has vuelto a tus tiempos de ámbito no, no estoy tratando de poner un poco de orden acá Cristina tiene un solo objetivo solo le preocupa su propio legado si gana Scioli no gana Scioli realmente creo que no le interesa en lo más mínimo lo único que quiere es ser coherente con lo que ella ha dicho bueno o malo yo creo que malo es su única obsesión Cristina busca su autopreservación blindarse con impunidad y mantener una estructura para sostener una hipotética y utópica guerra de guerrillas comandada por Zannini si ganara Scioli y comandada vaya a saber por quién si gana Macri y no este extrae con paciencia y destreza de cirujano todas las bombas de tiempo que le han instalado en la colonización del estado les agradezco te doy el angelito a vos también gracias profesor vos traes la contribución para la audiencia para la audiencia uno de los son dos libros primos estos sí 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 populismo nunca más sí sí son libros de gorilas va a llegar un tiempo en que ahora ser gorila va a ser maravilloso me parece que es la hora de los gorilas claro a mí ya no me crece el pelo pero les propongo bueno no voy a decir que nuestro próximo invitado es un gorila pero 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 podría ser la pega en el poste lo deben reputar así a Roberto Kachanosky a quien vamos a tener en un minuto en lugar de estos dos colegas e invitados que tuvimos gracias por estar aquí gracias Roberto